El Cinto de Cartes como tal y en representación del Gobierno de Cantabria ha acudido los pasados 15 y 16 de mayo al Bike Show 2010 de Barcelona para presentar allí la próxima prueba de MTB Open de España Fiestas de San Cipriano que se celebrará el próximo 11 de septiembre, abriendo así la semana festiva. El stand montado en el Bike Show no pasó para nada desapercibido acercándose por él tanto participantes de la prueba como interesados en el turismo de Cantabria. Aunque desconocemos si había participación cántabra en alguna de las pruebas disputadas en el ocinto ferial todas y cada una de ellas gozaron de amplia participación. Pruebas de Trail Bike, circuito de MTB, BMX, circuitos de saltos, terrapes y otras maniobras para aficionados y expertos, vuelta a la ciudad con dal en bicicleta, patines y otros artilugios con ruedas eran algunas de las pruebas puntuables, pero allí se podía contar con circuitos para los más pequeños cursos, circuito de educación vial, pista para jugar al polo en bicicleta... Un fin de semana en el que se perdió la cuenta más allá de los 25.000 visitantes donde el tiempo en su gran parte respetó y amenaba un bien común indiferentemente desde donde se acercaba cada uno el amor por la bicicleta.